Buenas tardes Buenas Lick Buenas, bueno vamos a comenzar vamos a desarrollar básicamente una serie de ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica todas las definiciones y conceptos claves de la primera sección del capítulo 5 en sección 5.1 que es acerca de sucesiones y notaciones sigma y producto entonces primero para ilustrar básicamente la noción de una fórmula general de una sucesión vamos a escribir los primeros cuatro términos de cada una de estas tres sucesiones entonces esto no representa realmente un ejercicio complejo entonces en inciso A pues nosotros tenemos la y la sucesión A sub K que tiene por fórmula general K entre 10 más K y K empieza en 1 o sea que nuestro primer término es A sub 1 que sería 1 entre 10 más 1 o sea 1 sobre 11 A sub 2 pues significa que vamos a darle acá el valor de 2 entonces nos va a quedar 2 entre 10 más 2 o sea 2 sobre 12 luego A sub 3 sería 3 sobre 10 más 3 o sea 3 sobre 13 y A sub 4 y sería 4 sobre 10 más 4 que es 4 entre 14 ahora aquí lo interesante sería si nosotros nos hubiesen dado los números hubiésemos podido llegar a la conclusión o a esta fórmula general es decir si nosotros hubiésemos partido de 1 sobre 11 un sexto que es la simplificación de esto 3 sobre 13 y 2 séptimos hubiésemos podido llegar a la a la forma de arriba esa es la pregunta entonces probablemente sería un trabajo un poco más complejo de visualizar puesto que no es lo usual amplificar las fracciones en este caso amplificarla por 2 y en el y en el en el término 4 también y bueno de hecho desde aquí la asociación seguiría en una asociación infinita y pues bueno vemos que no es tan sencillo tomarlo a partir de aquí así que siempre que ocurran fracciones tengan a disposición en el hecho de de repente multiplicar arriba y abajo es decir amplificar una fracción por 2 por 3 por algún valor hasta que tenga algún sentido puesto que si luego amplificamos el segundo y el cuarto término lo que nos va a quedar es esto 3 sobre 13 4 sobre 14 y así va entonces a partir de aquí se sabe una especie de patrón notorio y es que entre cada término los numeradores van aumentando en 1 y en los denominadores también solo que el numerador empieza en 1 y el denominador en 11 entonces de ahí es de donde sale bueno si caes 1 si perdón si caes empieza a partir de 1 entonces la sucesión iría arriba solo k y abajo 10 más k entonces hacerlo al revés también si hubiese sido posible en sí el ejercicio pedía hasta aquí solamente agregué esto para hacer ese análisis y bueno ahora vamos a hacer el inciso b a la hora los c sub i es menos 1 a la i dividido entre 3 a la i o sea y empieza en 0 entonces nuestro primer término sería c sub 0 que sería menos 1 a la 0 entre 3 a la 0 esto me da 1 y c sub 1 sería el segundo término es menos 1 a la 1 entre 3 a la 1 esto es negativo un tercio c sub 2 sería negativo 1 a la 2 entre 3 a la 2 esto es sub 9 y el cuarto término sería c sub 3 que es menos 1 a la 3 entre 3 a la 3 que quedaría negativo 1 sobre 27 y al igual que el anterior pues podemos hacer un análisis de cómo podríamos haber nosotros deducido la fórmula general para la sucesión si hubiésemos partido de estos términos 1 menos 1 tercio 1 noveno menos 1 sobre 27 y así va entonces es prácticamente una regla que si hay una alternancia de signos es decir aparece positivo negativo positivo negativo es 100% seguro que va a aparecer en la fórmula general el menos 1 elevado a la algo puede ser en este caso a la i o podría haber sido a la i más 1 todo va a depender del orden y de donde empiece i así que todo va a depender de eso y pudiese de hecho vamos a ver no si todo va a depender del orden en el que en el que vayan colocados los signos y desde donde empiece i entonces eso es algo que va casi seguro cada vez que los signos se van alternando y el resto de la fracción pues vamos viendo que son unos en el numerador así que no hay que tocar nada ahí y abajo vemos que son potencias de 3 3 a la 1 9 que es 3 al cuadrado 27 que es 3 a la 3 y pues lo único que restaría es ver este primero pero como este solo está dividido entre 1 si lo vemos como una potencia de 3 eso es 3 a la 0 entonces de ahí surgiría el hecho de que esto es 3 a la i y el exponente sería entonces i porque empieza en porque i empezaría en 0 y la sucesión empieza con positivo entonces menos 1 a la 0 es positivo así que así se construiría si fuese al revés ahora lo que sí quiero dejar claro es que cuando ustedes realicen una fórmula general no tengan en cuenta cómo puedo transformar uno en el siguiente porque bueno si es posible utilizar sucesiones cuya fórmula general esté esté dada de forma que dependa de términos anteriores y esa la vamos a vamos a dejar la el análisis de ese tipo de sucesiones para la parte de ejercicios que se van a hacer en exposición que tengo pendiente asignarlos pero bueno para lo que concierne a este parcial la fórmula general que se busca es únicamente dependiente de la posición es decir únicamente dependiente del valor de K entonces no podríamos decir en este caso aunque si se cumple pero no deberíamos de decirlo que tiene que ver que este este 27 es la multiplicación de estos dos porque de hecho el siguiente número sería 1 entre 81 y ya no se cumpliría que 1 entre 81 es la multiplicación de 9 por 27 sería 27 por 3 pero no 27 por 9 así que intenten en la medida de lo posible no hacer con no construir fórmulas generales a partir de la interacción de dos términos seguidos sino de una forma que dependa únicamente del valor de K ok ahora el inciso C el inciso C era E sub J queda el J entre 2 en función piso por 2 y N es mayor o igual que 0 entonces el primero sería E sub 0 es igual a función piso de 0 entre 2 por 2 y esto pues nos da 0 0 entre 2 es 0 la función piso de 0 va a ser 0 porque es un entero y 0 por 2 es 0 E sub 1 sería la función piso de perdón perdón 1 entre 2 por 2 esto de nuevo daría 0 porque la función piso de un medio es 0 y 0 por 2 es 0 ahora E1 perdón E2 sería la función piso de 2 entre 2 por 2 2 entre 2 da 1 la función piso de de 1 es 1 y 1 por 2 es 2 y E sub 3 es la función piso de 3 entre 2 por 2 esta función piso me da 1 y por 2 me da 2 así que los términos que construí en si fueron o el inicio de la sucesión sería 0 0 2 2 lo siguiente serían 4 4 luego 6 6 y así iría entonces ya que agarramos costumbre de ver cómo lo construiremos al revés eso sí está un poquito menos complicado de ver no es algo que naturalmente entenderíamos o se nos ocurriría básicamente lo que sí se nos podría ocurrir es este 2 que está multiplicando porque al final de cuentas todos son pares así que ese 2 sí tiene lugar ahí ahora si yo escribo todas estas como 2 por 0 2 por 0 2 por 1 2 por 1 2 por 2 2 por 2 y 2 por 3 y 2 por 3 y de ahí en más se sigue en esa línea entonces lo único que tenemos que pensar es bueno definitivamente el 2 está ahí ahora cómo hago que si yo le doy el valor de 0 obtengo 0 y si yo le doy el valor de 1 obtenga 0 también luego si le doy el valor de 2 obtenga 1 si le doy el valor de 3 obtengo 1 también si le doy el valor de 4 obtengo 2 si le doy el valor de 5 obtengo 2 entonces esa esa asociación quizás no es tan evidente pero si con un poquito de práctica es lo que uno debería observar cuando evalúa la función piso de n entre 2 Lick si podría suceder que digamos esa misma sucesión se pueda escribir de diferente no sé fórmula por decirlo así si si definitivamente es posible solo habría que pensarla pero si puede ser perfectamente posible que se describa por otra fórmula ok entonces bueno vamos a ver entonces bueno básicamente aquí para concluir si ustedes ven esa repitencia de que se repiten dos términos cada vez lo más probable es que esta función suelo de n medios tenga que ver por ahí es probable no es 100% seguro que va a ser de n medios pero que la función suelo aparece por ahí es muy probable y si apareciesen tres seguidos o sea que hubiese quedado aquí 0 0 0 2 2 2 3 4 4 4 y así a lo mejor entonces la función piso que nos queda es la de n tercios porque la de n tercios como nos como iría esta sucesión la de n tercios si esto le voy a llamar a un d sub n entonces y n que empezara en 0 entonces d sub 0 sería 0 entre 3 función piso queda 0 de 1 sería 1 entre 3 función piso eso es 0 de 2 sería 2 entre 3 función piso es 0 luego de 3 sería 3 entre 3 función piso es 1 y así entonces si ven esa repite si de repente los términos se van repitiendo así en grupos de 3 en 3 lo más seguro es que esta función suelo tenga que ver por ahí de n tercios entonces tengan esas esas situaciones en mente porque pueden ser de utilidad ok entonces ahora si vamos a hacer lo que estábamos haciendo en este mismo ejercicio de teniendo los términos iniciales determinar fórmulas explícitas para las sucesiones que nos dan aquí básicamente vamos a hacer ese mismo ejercicio que hicimos con estos resultados solamente que ahora si no conocemos la fórmula aquí si no tenemos ninguna pista hay que construirla en el camino entonces inciso A los términos de mi sucesión en este caso son 0 1 menos 2 3 menos 4 5 ok aparentemente hay una alternancia de signos pero aquí este 0 no tiene un negativo pero ahí nosotros pensamos bueno el 0 no tiene negativo pero y si lo tuviera tampoco le cambiaría el valor seguiría siendo 0 así que en realidad si este podría considerarse como que tuviese un negativo entonces si iría una alternancia de signos negativo positivo negativo positivo negativo positivo así que definitivamente este menos 1 a la usemos una letra acá va a aparecer se podría elevar como digamos menos 1 a la k más 1 si todo va a depender de quien sea el término que usemos para representar el resto del término o sea este exponente no va a quedar exactamente k puede que lo modifiquemos dependiendo de que sea lo demás lo que si sabemos es que va a ir este término así de menos 1 elevado a la algo entonces bueno ya tenemos la alternancia de signos ahora centrémonos en la otra parte que es la de determinar cómo van a ir quedando los números entonces se puede ver de que va aumentando de 1 en 1 así que en realidad podría colocarlo aquí por k y si lo coloco por k k debería de empezar en 0 ah pero ahí si tenemos que modificar el exponente como está diciendo el compañero porque de esta forma el primero debería ser positivo el segundo negativo el tercero positivo el cuarto negativo y así sucesivamente y la alternancia de signos estaría al revés así que corregimos poniendo aquí este más 1 y ahora sí este primero el término que corresponde acá igual a 0 quedaría con signo negativo es un signo negativo un poco ficticio porque al final nos queda multiplicado por 0 pero sí se nota en los términos 3 y 5 entonces así nos quedaría la fórmula general quedaría como menos 1 a la k más 1 por k y k empieza en 0 otra posible solución a la que podría haberse llegado sería esta menos 1 a la k por k menos 1 y que k empiece en 1 esta es otra solución perfectamente válida también ok entonces ahí estaría el inciso a el inciso b tenemos que en todos los casos hay fracciones en el numerador van aumentando de 1 en 1 así que posiblemente en esta fracción arriba yo deje un k en ese caso k debería de empezar en 1 ok y en el denominador me queda 4 9 16 25 36 49 que propiedad tienen todos esos números en común son cuadrados de números enteros o en el lenguaje de teoría de números cada uno de estos denominadores son cuadrados perfectos cuadrados perfectos no es nada más que un número que resulta ser igual al cuadrado de un número entero creo que sería entonces k más 1 al cuadrado en cada uno de los casos correcto aquí este es 2 al cuadrado y si k está empezando en 1 o sea que aquí debería ir k más 1 al cuadrado luego y pues cuando usted ya tiene su fórmula aquí siempre puede probarla no es una primera especulación y luego la prueba si k es igual a 1 obtiene 1 entre 2 al cuadrado o sea un cuarto si k es igual a 2 queda 2 entre 3 al cuadrado que sería 2 novenos y así prueba con los demás 3 entre 4 al cuadrado 3 sobre 16 y así puede verificar que todos los 6 términos al menos los iniciales cumple y esta parte es importante aunque yo le dé los términos iniciales el siguiente que yo le pudiera dar aquí podría modificar completamente su fórmula así que esto usualmente solo es para marcar una tendencia de cómo va generándose la sucesión pero no es una garantía en general de que solo con los primeros 6 términos ya se puede armar una una fórmula general algunas veces pueden necesitarse 10 otras pueden necesitarse 12 y otras incluso más entonces aquí en sí lo que estamos haciendo es una especulación a partir de estos primeros 6 términos pero eso es lo que pide el ejercicio determinar fórmulas explícitas si estos son los primeros términos así que puede ser que en la sucesión original empiece de esta manera pero ya los siguientes términos no concuerden pero eso no lo vamos a saber en este tipo de ejercicios porque no nos dan más términos así que eso solamente es un comentario para el tratamiento de sucesiones en forma general para este ejercicio está bien pero en general ya un poquito fuera de la clase pues no necesariamente con los primeros 6 términos ya se sabe ok ahora vamos a analizar el inciso c vemos que hay un comportamiento en los numeradores porque tenemos fracciones nuevamente son 1 4 9 16 25 y 36 todos esos son cuadrados perfectos así que yo podría colocar aquí k cuadrado y en ese caso empezaría k igual en 1 ahora ajustemos el denominador para para que cumpla y pues tenemos 3 9 27 81 desde aquí yo ya me voy imaginando una potencia de 3 3 a la 1 3 al cuadrado 3 a la 3 3 a la 4 y corroboramos que esto es 3 a la 5 y esto es 3 a la 6 así que aquí abajo lo que tenemos es 3 a la 1 y empezamos con 3 a la 1 así que puedo colocar simplemente 3 a la k si empezar en 9 aquí abajo si el 9 hubiese estado aquí y todos los demás se hubiesen corrido así para la izquierda entonces habría que colocar 3 a la k más 1 pero como empieza en 3 a la 1 pues estamos bien con 3 a la k aquí y así quedaría esta sucesión esta fórmula general para esta sucesión la del inciso C entonces básicamente aquí lo que hay que hacer es detectar esos patrones que se van dando a lo largo de los primeros términos de la sucesión ok entonces pasemos al siguiente ahora vamos a utilizar un poquito la notación suma y producto y pues tenemos esta sucesión finita y a sub 2 es perdón a sub 0 es 2 a sub 1 es 3 a sub 2 es negativo 2 a sub 3 es 1 a sub 4 es 0 a sub 5 es negativo 1 a sub 6 es negativo 2 otra vez y hay que calcular estas expresiones de aquí estos ejercicios pues no son de una dificultad alta son simplemente ejercicios para acostumbrarnos a esta notación pero son importantes para eso entonces en el inciso A queremos la suma desde igual 0 hasta 6 de los términos a sub i entonces esto que sería pues habría que escribir la forma desarrollada de la suma que sería A sub 0 A sub 1 A sub 2 A sub 3 A sub 4 A sub 5 y A sub 6 y hacer la suma 2 más 3 menos 2 más 1 más 0 más negativo 1 más negativo 2 entonces este negativo 2 se cancela con este este 1 con este y al final nos queda 3 menos 2 más 0 o sea que la suma da igual a 1 y eso es todo ahora en el inciso B tenemos la suma desde de igual 0 hasta 0 de A sub i entonces aquí lo primero que hacemos pues es escribir la forma desarrollada empezamos en A sub 0 y tenemos que ir avanzando hasta llegar a A sub 0 o sea que la distancia aquí entre los dos límites es 0 solamente hay un término en la sucesión perdón en la suma y por lo tanto esto es A sub 0 que es 2 y bueno ahora le insisto C hay que ponerle mucho cuidado porque aquí tenemos la suma desde J igual 1 hasta 3 de A sub dos veces J entonces y esta es la principal razón por la que hay que desarrollar primero la perdón que hay que escribir primero la fórmula la forma desarrollada de la suma porque si solamente hago las sumas de los términos de la sucesión y hago el 1 2 y 3 voy a tener un resultado erróneo porque esta suma era para resumir lo siguiente era para resumir A sub 2 más A sub 4 más A sub 6 ¿por qué esto? porque si J es igual a 1 aquí tengo A sub 2 por 1 A sub 2 luego tengo A sub 2 por 2 o sea A sub 4 y por último A sub 2 por 3 que es 6 ok entonces ahora sí sustituimos estos valores en 2 estaba negativo 2 en 4 era 0 y en 6 era negativo 2 otra vez o sea que esta suma nos queda negativo 4 y ya está el producto del inciso D en la productoria desde K igual 0 hasta 6 de los A sub K este podría darse la respuesta de un solo pero para fines de explicación pues vamos a desarrollar este producto sería A sub 0 por A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 por A sub 4 por A sub 5 y por A sub 6 y ahora sí resulta que todo esto da 0 porque específicamente el A sub 4 es igual a 0 entonces tengo un montón de cosas multiplicándose y este 0 así quedaría 0 entonces en este caso este producto era sencillo de calcular porque había un 0 ahí metido ok ahora el inciso E es el producto desde K igual 2 hasta 2 de A sub K y pues de nuevo este sería el producto de todos los términos empezando en 2 y terminando en 2 o sea que solo hay 1 y A sub 2 era negativo 2 y ya está ahora aquí voy a agregar un inciso más solo por para que ustedes tengan presente que esta posibilidad puede ocurrir y vean que pasa si yo hago la suma desde K igual 0 hasta 3 de A sub i entonces vean que la suma aquí sería A sub i más A sub i más A sub i más A sub i mi suma la estoy haciendo en K y aquí estoy colocando un índice i eso significa que el término no va a cambiar va a ser el mismo A sub i todas las veces este corresponde a K igual a 0 este corresponde a K igual a 1 este K igual a 2 y este K igual a 3 o sea que la respuesta aquí sería 4 A sub i y quien es A sub i no sabemos hace falta que nos digan quien es i para poder dar el número exacto pero la suma sería esto 4 veces A sub i así que tengan tengan pendiente de que el índice de o la variable muda de su notación sigma coincide o no con el índice del término que están colocando acá o simplemente si aparece aquí una variable que no sea el índice de la suma pues entonces eso no tiene por qué no tienen por qué cambiarle esa variable es decir si ustedes calcularon la suma desde J igual a 1 hasta 4 de K esto sería bueno voy a dejarlo hasta 6 solo para variar un poco entonces aquí habría que hacer K más K más K más K más K más K ¿cuántas veces? pues este es para J igual a 1 2 3 4 5 y 6 y es preferible que siempre lo cuenten así porque en este caso nos dio 6K como el término de arriba pero aquí arriba no nos dio 3A sub i porque básicamente empezábamos en 0 en general si quisiéramos deducir una fórmula la suma desde i igual m hasta n de una constante C esta sería C más C más C y así tantas veces como sea necesario esta C de aquí corresponde a K igual a m esta K igual a m más 1 esta K igual a m más 2 y así hasta K igual a n entonces ¿cuántas C hay? pues sería C multiplicado por n menos m pero hay que agregar una cosita más si solamente hago la resta estoy quitando este último término de aquí así que tengo que agregarle un 1 ustedes pueden comprobarlo este de aquí es 3 menos 0 más 1 4 este es 6 menos 1 5 más 1 o sea 6K entonces esta sería como una fórmula general cuando esta el término de la suma no depende de la constante de la variable muda que es el índice de la suma cuando este término no dependa del índice de la suma entonces podemos utilizar esta fórmula ok vamos a ver los que tienen notación pi no me quedó claro cómo funciona son solamente el producto en lugar de suma son multiplicaciones ah ok esa es toda la diferencia y el p porque quedaba igual a 2 este el b el b ah bueno es básicamente porque aquí tendría que ser las sumas desde este índice hasta este entonces yo empiezo escribiendo la forma desarrollada escribo donde empiezo y tengo que seguir hasta donde termine pero resulta que tengo que terminar justo donde empecé así que solo va a quedar un término y porque es el término de 2 ah bueno porque a sub 0 lo definimos como 2 ah ya 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 listo ok ahora vamos a calcular unas sumas pero ya no con valores específicos sino de esta forma entonces vamos a ver ok ahora son sumas que hay que calcularlas entonces la primera es la suma desde k igual a 1 hasta 5 de k más 1 la estrategia no deja de ser diferente es básicamente hacer la forma desarrollada entonces el primero sería cuando k es igual a 1 sería 1 más 1 o sea 2 luego cuando k es igual a 2 aquí me queda 3 cuando k es igual a 3 aquí me queda 4 cuando k es igual a 4 aquí me queda 5 y por último cuando k llegue a 5 que es mi límite superior mi término de la suma es 6 y hasta ahí dejo de agregar términos y pues ahora tengo que hacer esta suma que esto nos queda vamos a ver 8 y 8 16 y este 20 quedan 20 ahí está ahora el inciso b es la sumatoria desde k igual menos 1 hasta 1 de k al cuadrado más 3 entonces vean que aquí lo que pretendo yo es mostrarles que los índices o los límites no necesariamente son números positivos o 0 pueden perfectamente incluir números negativos y pues la idea en esencia sigue siendo la misma evalúo aquí en menos 1 me quedaría menos 1 al cuadrado es 1 más 3 así que el primer término sería 4 de ahí el segundo término sería cuando k es igual a 0 aquí me quedaría 0 al cuadrado es 0 más 3 es 3 y tengo que seguir hasta llegar a 1 que es mi siguiente término y sería 1 al cuadrado es 1 más 3 es 4 así que independientemente de que empiece en un número positivo o un número negativo o empiece en 0 lo que tenemos que hacer es empezar de ahí y luego ir avanzando de 1 en 1 hasta llegar al límite superior ok entonces esta suma nos da 8 y 3 11 ahora este inciso c tiene una pequeña particularidad y es que al final de cuentas aquí tenemos una resta de dos términos y cuál es la única diferencia entre estos dos términos de aquí entre este término y entre este que si yo llamo a este de la forma a sub n este de aquí sería a sub n más 1 es decir que o yo obtengo el de la derecha simplemente cambiando la n de la izquierda por el número siguiente n más 1 entonces todas las n que aparecen aquí las cambio por n más 1 y obtengo este cuando usted nota eso entonces significa que esta es una suma telescópica una suma telescópica les había comentado en el vídeo que es el primer término o sea 1 entre 1 menos el del último o sea 1 pero o sea el primer término evaluado en esta primera parte y el último término evaluado en esta segunda parte o sea que aquí quedaría 1 entre 10 más 1 o sea 11 o sea 1 menos un onceavo son 10 onceavos obviamente si ustedes realizan la la forma desarrollada de la suma van a llegar a la misma respuesta y van a tener 1 menos 1 entre 1 menos un medio luego un medio menos un tercio y ahí van viendo que se cancela este el siguiente término sería un tercio menos un cuarto y así sucesivamente irían encontrando todos los términos el penúltimo sería en n igual a 9 se quedaría un noveno menos 1 entre 10 y el último 1 entre 10 menos 1 entre 11 y ahí ustedes pueden ir observando que se van a ir realizando todas las cancelaciones este un cuarto se va a cancelar con el siguiente que está por aquí y este un noveno se va a cancelar con el anterior que estaba por acá y todos se van a ir cancelando y lo único que quedan son el primero y el último lo clave para realizar esta identificación es lo que les comentaba si la variable aquí toman todas las variables n y las cambian por n más 1 y obtienen el que está restando entonces es una suma telescópica entonces normalmente las sumas telescópicas siempre tienen esa esta forma de fracción pero no necesariamente así que obtenemos el que está restando este está restando a este porque hay un signo de menos acá entonces bueno para hacerlo en limpio porque quizás las todo lo que ya está rayado lo dificulta de ver más claramente entonces yo tengo esta suma entonces lo que uno nota es que si yo intercambio esta variable n por n más 1 y no en un cambio de variable y eso ya lo vamos a discutir simplemente tomar este término agarro todo esto de aquí y lo saco aparte esto me da 1 entre n y agarro este otro que está restando acá y lo saco por aparte 1 entre n más 1 entonces si yo tomara esta n de aquí y la cambio por n más 1 obtengo esto hace que todo el término se convierta en todo este entonces si al hacer este procedimiento ustedes notan eso que al cambiar las n de aquí por n más 1 se convierte en el siguiente término entonces es una suma telescópica esa es básicamente la idea gracias listo bueno ahora nos resta hacer esta última multiproducto entonces este vamos a hacerlo de las dos maneras tanto de la forma desarrollada como como una cancelación telescópica que les voy a mostrar ok el producto es desde 2 hasta 5 de ya lo veo el producto es desde no recuerdo si era i o j igual recuerden que el índice que ustedes colocan en la aquí no importa el nombre que le pongan porque una variable muda entonces es desde 2 hasta 5 y aquí es j j j más 2 y aquí j menos 1 j más 1 a ver bueno al final era con i pero no importa si es con i o con j entonces si hacemos nosotros la forma desarrollada primero empezamos con j igual a 2 esto nos dejaría 2 por 4 entre 1 por 3 este sería el término cuando j es igual a 2 ahora esto va multiplicado pasamos al siguiente j vale 3 sería 3 por 5 entre 2 por 4 y está pasamos al siguiente esto nos queda cuando j es igual a 4 nos queda 4 por 6 entre 3 por 5 entonces j igual a 2 3 4 luego cuando j es igual a 5 que es el último quedaría 5 por 7 entre vamos a ver sería 4 por 6 entonces entonces ustedes aquí podrían hacer la multiplicación de todos los de arriba con todo y luego todos los de abajo y luego dividir o prestarle atención a que todo este término de acá arriba se cancela con todo este término de acá abajo todo este de aquí se cancela con todo este todo este se cancela con todo este y al final lo que nos quedó fue bueno lo voy a escribir aquí abajo porque creo que aquí es del otro ejercicio ya todo lo que nos quedó fue 5 por 7 entre 1 por 3 o sea 35 tercios esta es la siendo la forma como el producto extendido o sea la en este caso mejor dicho el producto desarrollado en aquel caso era suma desarrollada aquí es producto desarrollado y la otra forma de verlo es es la siguiente es como una especie de cancelación telescópica que es más o menos lo que pasó aquí se iban cancelando término a término entonces observen nosotros tenemos aquí el producto de tj igual 2 hasta 5 de un término que le voy a llamar a sub j y aquí abajo tengo a sub j menos 1 ahora ¿por qué? aquí lo que estoy usando para escribir a sub j es este término perdón este término de acá arriba j por j más 2 eso es lo que yo estoy diciendo que es lo de arriba ahora ¿quién sería a sub j menos 1? sería j menos 1 por j más 1 poniendo en lugar de j menos 1 pongo perdón en lugar en lugar de j pongo j menos 1 tanto tanto en esta primera como en esta segunda entonces nos queda esta expresión de aquí o también se puede se puede haber visto de otra forma que es la siguiente tengo el producto desde j igual 2 hasta 5 de b sub j más 1 entre b sub j aquí b sub j es estoy considerando que sería la parte de abajo j menos 1 por j más 1 y bueno ¿qué pasaría si yo cambio esas j por una j más 1? pues aquí me quedaría j y aquí me quedaría j más 2 que resulta ser lo que teníamos originalmente en la parte de arriba entonces el objetivo es que si usted logra expresar el subproducto como una división de dos términos en los cuales uno tiene un índice y el otro tiene el índice anterior entonces se va a producir una cancelación telescópica ¿por qué? entonces voy a hacerlo aquí vean si j es igual a 2 aquí me queda a 2 entre a 1 por a 3 entre a 2 por a 4 entre a 3 por a 5 entre a 4 y se produce una cancelación telescópica porque se van a cancelar todos y los únicos que van a quedar es este de abajo evaluado en el límite inferior perdón aquí cometió un pequeño error aquí arriba ese no se cancela entonces lo que nos va a quedar es el de abajo evaluado en el límite inferior y el de arriba evaluado en el límite superior observe que lo que nos queda es a 5 entre a 1 y lo mismo sucede aquí es la misma idea solo que la expresión es un poco diferente pero tenemos un cociente de dos términos donde el de arriba tiene un índice mayor al de abajo un índice me refiero a este de aquí y pues lo que se produce es exactamente lo mismo es b sub 3 entre d sub 2 por b sub 4 permítame solo que aquí hay que ajustar un poquito el índice porque vamos a ver no está bien sí sería entre b sub 3 luego b sub 5 entre b sub 6 perdón entre b sub 4 y el último cuando j es igual a 5 sería b sub 6 entre b sub 5 y de nuevo se va a producir esta cancelación y los que van a sobrevivir son el de abajo evaluado en el límite inferior y el de arriba evaluado en el límite superior esto se conoce como una cancelación telescópica en lo análogo de una suma telescópica solamente que para productos entonces bueno esto es más o menos lo que sucede ok en esto no vamos a entrar demasiado en detalle la la resta telescópica existe una resta telescópica para que existiera necesitaríamos un término asociado a la resta porque ven que aquí hacemos una suma telescópica porque básicamente los términos son sumas y aquí hacemos una multiplicación telescópica básicamente porque son multiplicaciones entonces en esencia la respuesta sería no porque nos basta con la suma y el producto para hacer nuestros cálculos una resta telescópica sería básicamente una una suma pero negativa de alguna manera entonces no no tiene cabida de igual manera no habría una una división telescópica simplemente una multiplicación y una suma porque básicamente la resta es la lo opuesto de la suma y la división es lo opuesto de la multiplicación entonces solo estas dos habrían ok entonces vamos a revisar la forma contraria a expandir las sumas es crearlas eso suele ser lo más común es que nosotros partamos de unas sumas en forma desarrollada y queramos expresarlas como como una suma en notación de sigma o un producto en notación de productoria entonces ¿qué vamos a hacer? resulta que una vez nosotros identificamos que vamos a desarrollar esto como una notación de sigma el proceso consiste únicamente en escribir cada uno de esos términos como que fueran de una sucesión entonces aquí claramente lo que tenemos es uno entre un número al cuadrado o sea que vamos a tener las sumas de estos términos uno entre k al cuadrado y lo siguiente es tenemos estas sumas ¿y dónde empieza k? en uno ¿dónde termina? en diez eso es el inciso a entonces básicamente todo consiste en expresar cada uno de estos sumandos como términos de una asociación con su fórmula general ahora el inciso b pues va a ser un poquito más complejo porque hay varios términos pero aún se puede llegar y al final de cuentas estos van a ser productos vamos a utilizar una n para variar ya vamos a ver dónde empieza y dónde termina pero en sí vamos a representar cada uno de estos de alguna forma en específico entonces veamos que de hecho hay esta parte de arriba podría verse de dos formas diferentes la primera es que básicamente el producto que tenemos que tenemos es dos por tres por cuatro por cinco por seis por siete así hasta diecisiete así que arriba digamos que podríamos tener una especie de simplemente k por k más uno pero abajo no es tan sencillo porque tenemos uno por cuatro tres por seis cinco por ocho hasta ocho por quince por dieciocho lo que observamos aquí abajo es que estos dos tienen una diferencia entre ellos de tres así que si lo quisiéramos ver así este sería k por k más tres k por k más tres o n por n más tres con lo que queramos llamar ahora hay que juntarlo todo entonces hay que ponerle un nombre a esto empecemos por este de arriba a este de aquí dos lo voy a llamar k no lo voy a llamar n porque ya puse n variable n n entonces el tres sería n más uno este uno sería n menos uno y este cuatro sería n más dos y así este término sería cuatro que sería n luego este sería cuatro más uno cuatro menos uno cuatro más dos si reparto en seis este sería seis más uno seis menos uno seis más dos y el último dieciséis dieciséis más uno dieciséis menos uno dieciséis más dos entonces tenemos la forma de los productos sólo hay un pequeño problema y es que si yo pongo este k entonces el siguiente este sería cuando k valga dos pongámosle y el siguiente sería cuando k es igual a cuatro y los productos ni las sumas o sea estos índices no funcionan así de ir saltando de dos en dos todos estos índices siempre que cada uno hace la la iteración van avanzando de uno en uno entonces cómo arreglamos ese problema que en sí mis k van de dos en dos pero mi índice va a ir de uno en uno entonces el problema se arregla de la siguiente forma esta no es exactamente la que nos interesa pero si tiene la forma el producto con el que nos vamos a quedar siempre va a ser con n pero observen en lugar de n voy a colocar dos n entonces aquí voy a tener dos n más uno dos n menos uno y aquí dos n más dos y pues ahora sí si lo hago de esta manera si n empieza en uno entonces yo tendría dos por uno dos dos por uno más uno tres dos por uno menos uno uno dos por uno más dos cuatro ahí sí está completamente el primer término ahora pasemos al siguiente cuando n n valga dos cuando n valga dos aquí yo tengo dos por dos cuatro luego cuatro más uno son cinco cuatro menos uno son tres cuatro más dos son seis ahí ya va funcionando probamos con el tercero si n vale tres esto me quedaría seis este siete este cinco y este ocho todo bien ahora dónde tendría que terminar si ponemos n igual a 16 está incorrecto ¿por qué? porque si pongo n igual a 16 aquí me queda 32 y no empezamos con 32 significa entonces que el valor correcto es n igual a 8 aquí con n igual a 8 tendríamos 16 17 15 y 18 y así expresaríamos este producto entonces estos no no tengan la mentalidad ni en estos ejercicios y de hecho tampoco en ninguno de la clase en que solamente con un ejercicio o sea solamente con la primera idea que tengan va a ser la correcta o sea lo primero que escriban no tiene por qué ser lo correcto entonces usted puede escribirlo equivocarse darse cuenta de que lo que están haciendo tiene sentido pero hay que arreglar ciertos detalles y escribirlo a uno le ayuda a visualizarlo entonces no tengan miedo en ningún momento de escribir algo y que resulte que esté malo porque ese primer intento le puede ayudar para convertir o para tener la respuesta correcta entonces esas son las dos cosas que quería mencionar aquí y pues bueno si quiero que aunque nos pasemos un poquito quizás unos máximo cinco minutos hagamos este ejercicio porque aquí vamos a hacer un cambio de variable entonces de hecho aquí no les puse la indicación del cambio de variable se la puede colocar ahorita aquí el cambio es hacer el cambio de i a i más uno y aquí hacer el cambio de i por i más uno también o sea vamos a hacer en total el cambio de variable de estas sumas de tal manera que ahora lo que nos quede sea i más uno entonces vamos a ver cuál es la idea aquí inciso a partimos de esto igual uno hasta n más uno entonces yo voy a cambiar esta i por i más uno si la cambio por i más uno lo que me queda es i más uno menos uno al cuadrado y aquí me va a quedar esta es una multiplicación o sea que es i más uno por n ahora hay un detalle aquí si yo modifico mi índice tengo que checar que mis límites estén bien colocados esta i normalmente empezaría en uno si i empieza en uno esta nueva variable i tendría que empezar en qué valor tendría que empezar en cero porque básicamente yo quiero que mi nueva expresión empiece en la misma que empieza esta y si esta empieza en uno entonces toda esta tiene que empezar en uno y para que empiece en uno entonces mi i tendría que empezar en cero y en el índice superior este lado izquierdo debe de ser n más uno y si necesito entonces que n más uno sea el último término de i más uno o sea que básicamente hay que hacer como un despeje y lo que nos va a quedar es que va a terminar en n entonces ya lo último que habría que hacer aquí es simplificar un poquito ese cuadrado porque aquí estos se cancelan y nos queda i al cuadrado entre i más uno por n entonces no sé si hay alguna duda en específico de estos tipos de cambios de variable no entendí mucho todo el ejercicio puede volverlo a explicar por favor ok entonces vamos que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el cambio que en lugar de i vamos a colocar i más uno entonces lo primero que hacemos es que nuestra suma vamos a mantenerla siempre en i y ya le vamos a colocar los límites los límites se los vamos a colocar al final nuestro primer paso es que si vamos a hacer este cambio de variable de i a i más uno entonces nosotros vamos a cambiar literalmente esta cis por i más uno entonces ese paso es cambiar literalmente toda la letra i por i más uno ahora los siguientes son los límites los límites hay que trabajarlo es preferible trabajarlo por aparte y de la siguiente manera entonces antes antes de hacer el cambio de i a i más uno entonces nosotros teníamos que esto de aquí debía empezar en cero perdón en uno entonces como vamos a hacer este cambio de variable lo que nosotros queremos ahora es que i más uno empiece en uno también porque es lo que estamos haciendo cambiar literalmente la variable i por la i más uno entonces haciendo este despeje lo que nos va a quedar es que i tiene que empezar ahora en cero una vez hicimos este cambio de variable entonces por eso aquí el i empieza en cero y en el extremo en el límite superior antes de hacer el cambio i debería ser igual a n más uno en el extremo en el límite superior cuando hacemos el cambio entonces i más uno tiene que terminar en n más uno y despejando para i lo que me queda es que i termine en n entonces de ahí sale ese n de aquí ya entendí gracias ahora sí ahora permítanme que aquí está ok si es que se me está haciendo una consulta está bien no hay problema José Álvarez yo entiendo y si esto lo voy a subir ahorita voy a empezar a cargar el video cuando termine y luego lo subo listo entonces vamos a desarrollar ahora el último el inciso ¿ve? sí y no hay problema si nosotros así como en el video es que a veces tiende a confundir saber con que i estoy trabajando entonces no hay problema si utilizo otra letra y al final solo hago el cambio de variable como decir que i es igual acá ok no hay ningún problema de hecho el inciso b vamos a hacerlo por esa vía para que si ustedes puedan elegir cuál de los dos métodos utilizar porque al final de cuentas son generan el mismo resultado entonces ok vamos a desarrollar el inciso b de esa manera tenemos la suma esta es la suma original ¿verdad? vamos a ver es desde i igual 3 hasta n de i entre i más n menos 1 ok entonces lo que vamos a hacer es el cambio de variable de i vamos a escribirlo como j más 1 entonces esta sumatoria de aquí va a ser de i igual j ya vamos a poner los límites entonces si i es j más 1 lo que nos queda es j más 1 j más 1 más n menos 1 y bueno si si empieza en 3 j debería de empezar en 2 para que i fuese igual a 3 luego arriba para que i termine en n j debería de empezar perdón j debería de terminar en n menos 1 para que al sumarle 1 esa i nos quede como n ahora simplificamos esto sería j más 1 y abajo j más n y pues lo último que hacemos es un cambio de variable solo de letra es decir solamente vamos a cambiar el nombre de la variable y en lugar de j vamos a cambiarla por una i nick pero para desarrollar esas sumas tendríamos que saber el valor de n ¿verdad? ah sí eso ya sería parte si quisiéramos saber el valor de la suma como tal la suma desarrollada si habría que saber el valor de n o lo que podría hacerse es buscar alguna forma de expresarlo como en alguna fórmula de cierto tipo pero para ese tipo de casos donde expresamos sumas en términos de n como que fueran una fórmula eso lo vamos a ver hasta las siguientes hasta el lunes cuando trabajemos ejercicios sobre inducción matemática que le voy a o quizás el martes creo que le vamos a trabajar ejercicios sobre inducción matemática en el cual vamos a poder hacer ese tipo de cosas pero de momento sí hasta lo que llevamos la suma la vamos a poder calcular hasta que sepamos el valor de n entonces no sé si hay alguna una duda por ejemplo con este con el desarrollo de este de esta forma de hacer el cambio de variable si en un dado caso nos llega a salir un ejercicio de estos en examen usted nos daría el cambio de variable sí 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 normalmente uno sí es que en la práctica por ejemplo uno hace los cambios de variable a conveniencia pero probablemente eso lo vamos a ir viendo después pero si un ejercicio al menos de este tipo sí se le diría el cambio de variable que hacer a menos que el propio ejercicio lo requiriera por otros medios pero sí normalmente va a ser va a ser evidente cuál va a ser el cambio de variable que hacer si no se los digo yo ya el mero ejercicio debería de 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 darles esa información entonces vamos a ver Paola tiene levantada la mano no sé si va a preguntar algo más o Paola me preguntó ahorita y fue que no escuché y no me fijé no soy yo ah ok bueno entonces no sé si Paola tiene alguna consulta que tiene levantada la mano ah ok quizás solo fue un error bien entonces no sé si hay alguna pregunta adicional antes de cerrar por hoy holi holi todo claro gracias listo entonces vamos a terminar por hoy voy a estar subiendo el último video que va a servir para examen que lo vamos a estar lo voy a subir en el fin de semana y lo voy a estar y vamos a estar discutiendo los ejercicios entre martes y miércoles para y eso va a ser el último de cara al examen entonces por lo demás feliz tarde y feliz fin de semana gracias gracias chau